¿Cómo están amigos de Gincol? Hoy vamos a tratar la clasificación de suelos por el método SUCS para lo cual se va a utilizar la norma ASTMD 2487 y la norma técnica peruana 339.234 en este caso vamos a hacer énfasis en los símbolos de grupo y nombres de grupo que es como se clasifica los suelos esos son algunos requisitos que tenemos, el porcentaje de finos luego también tenemos el porcentaje de grava y el porcentaje de arena entonces el porcentaje de finos es el pasante la malla número 200 luego tenemos el porcentaje de grava que es lo retenido por la malla número 4 y la arena es el que está entre estos dos, que es el pasante la número 4 y retenido en la 200 eso es muy importante tener en cuenta lo otro, como ya tenemos el porcentaje de finos lo que tenemos que hacer es ver si este es mayor o igual al 50% si es mayor o igual al 50% podemos decir que este es un suelo de grano fino y la clasificación, bueno el símbolo de grupo y el nombre de grupo lo determinamos con la carta de plasticidad solamente pero si el porcentaje de finos es menor al 50% respecto al peso total este es un suelo de grano grueso o fracción gruesa, también se le conoce como suelo granulares este se divide en grava y arena que son estos dos grupos grandes una vez que digamos sea el caso que el suelo sea de grano grueso tenemos que ver esa proporción entre estas entonces en el caso que sea la grava mayor que la arena el inicio del símbolo de grupo es con G como podemos ver acá, estos son los símbolos de grupo que tienen los materiales granulares pero si la arena es mayor o igual que el porcentaje de grava mayor o igual, hago énfasis en eso el inicio del símbolo de grupo es con S, de San entonces todos estos de acá empiezan con la S inclusive los de clasificación doble que tenemos acá 4 y acá 1 cuando el porcentaje de finos es mayor a 12 lo otro, una vez determinado con qué letra empieza el símbolo de grupo lo restante se hace en función al porcentaje de finos que ya lo hemos determinado acá si el porcentaje de finos es menor a 5% si está entre 5 y 12 o si es mayor a 12 los otros requisitos son criterios de coeficiente de uniformidad y curvatura en este caso es los criterios de coeficiente de uniformidad y curvatura más la carta de plasticidad y en este solamente la carta de plasticidad solamente entonces si el porcentaje de finos es mayor a 12 ya de arranque vamos a la carta de plasticidad y en función de eso clasificamos según sean los requisitos las gravas con la arena son similares es similar solamente varía el G por el S bien, lo otro que podemos decir es que se tienen en total 23 símbolos de grupo si hacemos un conteo de todos estos son 23 símbolos en este caso estamos hablando sobre suelos inorgánicos acá no estoy hablando nada sobre los suelos orgánicos luego lo otro también tenemos a partir de estos 23 símbolos de grupo salen 71 nombres de grupo que son ya las descripciones que vamos a ver luego lo siguiente que hay que recordar de forma rápida es la carta de plasticidad acá lo importante es darnos cuenta que hay 5 símbolos de grupo los 5 símbolos son estos de acá con el límite líquido 50% separamos la alta plasticidad de lo que es baja plasticidad entonces acá tenemos como alta el CH, el MH, el CL, el ML y la clasificación doble CL-ML estos son los 5 símbolos de grupo que nos da esta ¿no? que es lo que hemos visto en la anterior diapositiva esta es de acá la carta de plasticidad acá lo que podemos ver estos son los suelos finos que hemos visto a partir de la carta de plasticidad como dijimos ¿no? cuando el límite líquido es menor a 50% es la baja plasticidad nos da estas clasificaciones ¿no? estos símbolos de grupo y los nombres de grupo estos son los símbolos de grupo que son el CL, el ML y el CL-ML y estos son los nombres de grupo que son en total 21 que hay en estos suelos de baja plasticidad este es el caso de la norma STM y este es la norma técnica peruana que está en español es lo mismo pero podemos jalar este nombre de grupo en inglés y el nombre de grupo en español ordenada la información es esto ¿no? estos son los criterios para determinar cada uno de los nombres de grupo por ejemplo vemos cuál es nuestro porcentaje de finos y en función de eso pasamos al siguiente criterio puede ser el segundo y si hay la necesidad pasará un tercero ¿no? y según eso vamos a determinar cuál es el nombre de grupo y así en todos los casos ¿no? este es el caso del CL ahora vamos al CL-ML igual con el ML estos son los de baja plasticidad ¿no? y el símbolo de grupo como dice acá todo lo obtenemos a partir de la carta de plasticidad ahora vamos con los de alta plasticidad ¿no? cuando el límite líquido mayor igual al 50% igual que en el otro caso ¿no? estos son los símbolos de grupo el CH y el MH y este y estos son los nombres de grupo los requisitos que son estos de acá ¿no? lo que tenemos que cumplir primero, segundo y tercero igual acá estos están en español y estos están en inglés ¿no? son dos normas diferentes esta es la STM y esta es la norma técnica peruana bien igual ¿no? que en el otro caso hemos jalado estos son los criterios de cada caso como les decía este es el primero el segundo y el tercero y este es para el caso del CH ahora vamos para el MH sería lo mismo bien siguiendo esto lo otro que tenemos son las gravas ¿no? y en las gravas igual que en ambos casos tenemos ambas normas y los símbolos de grupo son el GW GP todo lo que está acá ¿no? GW, GM estos son cuando estos están entre 5 y 12% del porcentaje de finos entonces para determinar el símbolo de grupo tenemos que seguir primero todos estos criterios de acá ¿no? arrancamos cuánto es el porcentaje de finos según eso vemos dónde se encuentra ¿no? por ejemplo si está entre 5 y 12 ya entramos a los criterios de coeficiente de uniformidad y curvatura y luego a la carta de plasticidad ¿no? y con eso sale nuestro símbolo de grupo a partir de ahí entramos a los siguientes criterios y este con eso sacamos cuál es el nombre de grupo bueno, en estos casos solamente el criterio que existe para variar de uno con el otro es el porcentaje de arena ¿no? porque estamos hablando de gravas si el porcentaje de arena es menor a 15 en este caso sería esto y si el porcentaje de arena mayor o igual a 15 se le añade él con arena ¿no? acá dice grava bien graduada entonces si el porcentaje de arena mayor o igual a 15 sería grava bien graduada con arena ¿no? lo mismo acá lo que lo que quiero hacer notar es que tenemos tres nombres de grupo este es de la norma STM este es de la norma técnica peruana en español y esto acá es lo obtenido en el libro de Brajadas ¿no? en español que es con lo que muchos de nosotros nos educamos en la universidad pero que varía respecto a las normas ¿no? en el nombre respecto al nombre de grupo y he visto bastantes informes ya profesionales que elaborados que colocan nombre de grupo con esta descripción lo correcto es hacer según las normas ¿no? entonces si indicamos que el ensayo o la clasificación lo realizamos según una norma la descripción del nombre de grupo debe ser según lo que indica la norma no debemos usar esto está bien como para aprendizaje ¿no? el cómo se realiza pero en nuestro trabajo lo que tenemos que utilizar son estas ¿no? o la norma que tengan en su país ¿no? para el caso de los que me siguen desde otros países bien ahora tenemos acá la arena la arena es igual acá en el caso como decíamos ¿no? si el porcentaje de arena es mayor o igual que el de grava luego pasamos a los finos ¿no? vemos cuál es nuestro porcentaje de finos y según eso entramos a cada uno de los criterios ¿no? coeficiente uniformidad o curvatura y la carta de plasticidad de ser el caso ¿no? con esto de acá determinamos cuáles son nuestros símbolos de grupo y luego en función al porcentaje de grava que se tenga se determina el nombre de grupo entonces acá tenemos esto y este en resumida cuenta esto sería los nombres de grupo según las dos normas y según el libro ¿no? acá noten que hay variación por ejemplo dice esto de acá es lo que he visto bastante por ejemplo el SP en la norma técnica peruana dice arena pobremente graduada pero en el libro de Brajadas le ponen arena mal graduada acá igual ¿no? arena pobremente graduada con grava y en el libro le colocan arena mal graduada con grava o sea hay una hay una ligera diferencia pero que que debemos tener en cuenta ¿no? cuál es lo que vamos a utilizar yo recomiendo utilizar lo que indican las normas y eso no igual acá ¿no? en el SP guión SC es arena pobremente graduada con arcilla y acá colocan arena mal graduada con arcilla o sea esa es la variación más que todo y en el caso de los finos si la variación es más fuerte vamos a regresar a los finos para que vean un ejemplo CH en inglés fat clay en la norma técnica peruana arcilla de alta plasticidad ¿no? un CH una arcilla de alta plasticidad pero en el libro de Brajadas le colocan arcilla densa igual acá ¿no? arcilla arenosa de alta plasticidad con grava en la norma técnica peruana pero en el libro de Brajadas le coloca arcilla densa arenosa con grava ¿ven? hay unas diferencias en la cual tenemos que tener el criterio para ver cuál vamos a utilizar entonces yo lo que recomiendo es utilizar si estamos colocando que estamos clasificando según la norma ASTM coloquemos los nombres de grupo que indica la norma ASTM y también si vamos a colocar la descripción del nombre de grupo en español coloquemos según qué norma entonces yo recomiendo en el caso del Perú que utilicemos la norma técnica peruana y coloquemos estas descripciones según sea tu país ubica cuál es tu norma en español o en el idioma que estés viéndolo y coloquen esa descripción a veces los libros son traducidos en algunos países que no son el lugar de aplicación por ejemplo este puede haber sido traducido en México o en España pero nuestros estudiantes lo utilizan en el Perú para aprender pero lo que tenemos que utilizar es la norma o sea mi recomendación es usar la norma ejemplo yo pongo en mi formato que estoy utilizando la norma ASTM D2487 para clasificar suelos debo colocar el nombre en inglés como me indica la norma eso y si quiero colocar en español debo colocar qué norma estoy utilizando como referencia en este caso la norma técnica peruana que es esta y colocar el nombre que le corresponde en español tal cual sin hacer modificación porque puede haber un error por traducción entonces eso es por ejemplo acá es arcilla gravosa de alta plasticidad con arena yo le coloco eso en mi clasificación me salió un CH y coloco arcilla gravosa de alta plasticidad que sería esta de acá si mi porcentaje finos es mayor a 30 y la arena menor a la grava y la arena mayor igual a 15 este sería el caso pero si yo clasifico mi material tiene estas características clasifica como un simbolo grupo CH y yo le coloco arcilla densa y tipo grava con arena no está según norma eso es muy importante tener en cuenta ahora para los que me han seguido hasta acá en el video no se olviden suscribirse y seguirme yo voy a continuar un poco más voy a mostrarles este uno diagrama de flujo de la clasificación pero para los que me han seguido hasta acá gracias vamos a esto de acá está bien como como criterios como requisitos pero nosotros los ingenieros necesitamos trabajar con una secuencia que es como un diagrama de flujo para toma de decisiones en el caso de querer formular esto para una hoja de excel o para un programa un programa o aplicativo bien amigos ya estamos acá en el diagrama de flujo que he elaborado para clasificar suelos en primer lugar para determinar cuáles son los símbolos de grupo por ejemplo esto de acá es la secuencia de pasos para determinar de forma precisa a qué símbolo corresponde empezamos colocando nuestros datos de inicio y vemos si el porcentaje de finos es mayor o igual a 50% el símbolo de grupo se determina de frente con la carta de plasticidad entramos a la carta de plasticidad y ahí determinamos yo ya tengo también el diagrama de flujo de la carta de plasticidad ahorita se lo muestro en caso de no ser correcto esto vemos entonces ya no sería un suelo fino ya estaríamos en la fracción gruesa en caso de ser falso esto veamos si el porcentaje de grava es mayor que el de arena eso que significa que el material es gravoso entonces si el material es gravoso entramos a los criterios de la grava porcentaje fino menor a 5 y coeficiente de uniformidad de curvatura y nos determina si es un GB doble o es un GP en caso de ser falso si el porcentaje fino es mayor a 5 entonces esta rama derecha sería los materiales que son entre 5 y 12 la zona de clasificación doble acá tenemos que los requisitos son los coeficientes de uniformidad de curvatura y la carta de plasticidad entonces el símbolo de grupo será una clasificación doble en función a esto por ejemplo sería acá un GB doble guión GM o un GB doble guión GC en función a lo que me sale en la carta de plasticidad la clasificación de los finos si los finos me sale un ML MH será un GM si es un CL o un CH o una de clasificación doble CL guión ML es un GC eso es igual acá en caso contrario y este es para el caso que el porcentaje fino es mayor a 12% mira la clasificación en función a la carta de plasticidad si sale limos GM si sale arcilla GC si sale clasificación doble en finos es un GC guión GM ese es el caso de las gravas ahora el caso negativo de esto sería que la arena sea mayor o igual al de grava y nos venimos para acá y estos serían los criterios para la arena toda esta rama acá que es similar como se habrán dado cuenta la diferencia entre la grava y la arena es el coeficiente de uniformidad en el caso de la arena es mayor o igual a 6 y en el caso de la grava es mayor o igual a 4 bien con esto determinamos cuáles son los símbolos de grupo de cada uno y con esto vamos a pasar a a ver les voy a mostrar la carta de plasticidad que he elaborado para determinar el símbolo de grupo ya estamos acá en la carta de plasticidad con esto determinamos el símbolo de grupo esto va entrando en función al límite líquido que es el que va en el eje de las abscisas en el X y en el eje de las ordenadas va el IP entonces nosotros entramos de izquierda a derecha el límite líquido entonces del menor si el límite líquido es menor a 4 entramos si el IP es menor al límite líquido clasifica como un ML y así vamos colocando los criterios del límite líquido de IP y vamos terminando cada uno de los símbolos de grupo ML CL y así y acá se va haciendo más robusto el diagrama de flujo y determinamos cada uno de ellos y va creciendo en función al límite líquido vamos entrando vamos avanzando y así acá por ejemplo esto está afuera de la zona de la línea 1 cuando el límite líquido es menor igual a 29.6 y el IP menor al límite líquido y así este es de la línea U este es de la línea A para los que ya conocen la carta de plasticidad saben que esto es así y así hasta que llegamos al final que es un CH y de esta forma determinamos como es el símbolo de grupo en los materiales finos ahora vamos a ir hacia el nombre de grupo es algo más corto para que no se aburran miren en el caso del nombre de grupo les voy a mostrar lo que es los finos para que no se aburran y no hacer más largo este video porcentaje finos igual mayor o igual a 50 ¿qué significa? si el porcentaje fino mayor o igual a 50 son todos los materiales finos entonces el símbolo de grupo ya hemos visto que sale de la carta de plasticidad y a partir de ahí vienen los siguientes requisitos cada uno de los requisitos límite líquido mayor a 50 si en la carta de plasticidad nos manda un CH si el porcentaje fino menor a 30 si el porcentaje fino menor a 15 entonces acá nos va dando cada uno de los nombres de grupo en las normas en la STM y en la NTP y así en función a los requisitos este es para el caso de los finos la carta de plasticidad nos da todo el talímite elástico gravoso yo sé que lo van a ver algo engorroso pero esta es la forma en la que los ingenieros trabajamos no tenemos que sistematizar algo para poder formularlo y hacerlo en un solo paso o programar y no estar evaluando cada momento ya colocamos los datos de entrada que en este caso son el límite líquido y el IP y nos da de frente cuál es el nombre de grupo y el símbolo de grupo y así esto es todo lo que es los finos es una rama bien grande pero ya nos da todos los nombres de grupo en función a los símbolos de grupo que ya hemos determinado con la carta de plasticidad es bastante extenso en el caso contrario que no sea la fracción fina sino sería la fracción gruesa ese ya es más fácil porque como hemos visto el criterio solamente es si en el caso de las gravas es si la arena es mayor o igual a 15 o menor a 15 y nada más y en el caso de las arenas es si la grava es mayor o menor a 15 nada más por ejemplo igualito acá entra si como ya tenemos de lo otro que hemos mostrado la clasificación cuál es su símbolo de grupo ya vemos si es verdadero o falso si el símbolo de grupo que hemos determinado es GW acá ven si es GW verdadero ya entra y le da el nombre pero si no es avanza 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 hasta que lo encuentre una vez que lo encuentre ya le da el nombre correcto tanto en STM como en NTP en inglés como en español y así y así sacamos todo el nombre de grupo y símbolo de grupo es bastante extenso esto acá he dedicado buen tiempo para hacer esto pero ya está ya lo tengo formulado y lo voy a sacar en un aplicativo ya me dio las ganas de hacer eso o como mínimo lo sacaré en una página web para que cualquiera pueda procesar sus datos ahí los que no tengan un hoja de cálculo Excel porque todo esto se puede formular en un Excel también y se saca ya bien eso es lo que le quería mostrar gracias por seguirme acá en este video no se olviden de compartir este contenido que es de mucho valor para poder hacer muy bien las obras y clasificar los suelos como nos indica la norma clasificación es símbolo de grupo correcto y nombre de grupo correcto y el nombre tiene que ser según la norma con la que estás haciéndolo eso sería lo que quería dejarles hoy gracias nos vemos hasta el siguiente video chau